¡Má! ¡Los copos de nieve son espectaculares! Oye, ma, ¿cómo se crean los copos de nieve? ¿Quién los hace? ¿Y por qué todos son tan diferentes? ¡Ay, mijo! ¡Me vio cara de profesora web! ¡Ay, perdón, ma! ¿Por qué los copos de nieve tienen formas tan bonitas? ¡Qué hace con el increíble profesor web! Hola, Angustín. En el congelador tengo la respuesta a tu pregunta. ¿En el congelador? ¡Ay, profe! Si estás tan encartado con tanta información, yo te puedo guardar un poquito en mi casa. Así no te pregunto tanto. Angustín, puedes preguntarme las veces que quieras. ¡Uy, profe! Pero que así corrigido eres. Angustín, los copos de nieve son cristales de hielo. Siempre tienen seis lados y no se han visto dos iguales. ¡Guau! ¿Entonces son como las huellas digitales? ¡Sorprendente! Son como huellas digitales. Así es. Hay tantos factores ambientales que influyen en su formación, como la temperatura, la presión y la cantidad de agua. Que sería imposible ver dos idénticos. Y aunque los viste, la verdad es que al ser cuerpos microscópicos, solo con un microscopio apreciaría su belleza real. ¡Guau! ¡Profe! ¿Y cómo se forman? ¿Los puedo hacer yo mismo? Los copos de nieve se forman cuando una gota de agua se congela junto con otras gotas alrededor de una mota de polvo. Al hacerlo, esa agua se convierte en un cristal con forma hexagonal. O sea, con seis lados o puntas. ¿Y por qué son tan psicorrígidos? Porque eso permite a las moléculas de agua enlazar sus átomos de oxígeno e hidrógeno de la manera más eficiente. O sea, ¿es como cuando uno se hace en clase con los mejores compañeros para hacer una tarea megamonstrófica? ¡Exactamente, Angustín! Y otro dato. Aunque los vemos blancos, la verdad es que son translúcidos. ¡Ah! ¡Profe! ¿Y si dos gotas de agua se caen mal y empiezan a pelear mientras se congelan alrededor de la mota? ¿Será que les salen seis cuernos y puños? ¡Perdón! ¡No entiendo! ¡No sé cómo responder! ¡A mis sistemas no lo pueden responder! ¡Error! 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 ¡No entiendo! ¡No entendí! ¡Apustín! ¡No entendí! ¡Nada, profe! ¿Cómo hacen dos gotas de agua se calman? ¡No puedo hacer dos gotas de agua! ¡No entendí! Los copos de nieve son cristales microscópicos con figuras muy divertidas que se forman cuando varias gotas de agua se congelan alrededor de una mota. ¡No se han visto dos iguales! ¡Y no son blancos, sino transparentes como el hielo! ¡Creo que le cristalizamos los circuitos al profesor Webb! ¡Ja, ja, 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 ja!